¿Qué tal amigos? Muy bien, nos hemos quedado aquí en el video pasado y vamos a comprar el club, el pase de batalla y por supuesto ver el pase de batalla. ¿Pero qué nos conviene comprarnos el club o solamente el pase de batalla? Pues muy bien, para que salgan de dudas, si ustedes compran el club van a tener el pase actual, es decir, hoy día ya estamos en temporada 6 y les van a dar el pase de batalla de la temporada 6. Sus mil monedas y esta skin por supuesto. ¿Y la skin de abril? Pues también. Entonces como ven, conviene comprarse directamente el club. Vamos allá. Si son de Perú y les aparece solamente estas opciones, les recomiendo elegir Paypal. Si deciden comprar directamente con una tarjeta, tengan en claro que no les van a cobrar exactamente 39 soles. El banco les va a cobrar siempre de más unos 5 soles aproximadamente más. En este caso elegimos Paypal. Vamos a pagar exacto porque vamos a hacer la compra con dólares. 10.52 que convirtiéndolo a soles sería unos 39.13 céntimos. Así que en este caso sí va a ser exacto. Vamos a añadir Paypal. Si tengo varias tarjetas asociadas a mi Paypal, pues escojo en la que tengo los dólares. Le doy a continuar, aceptar y continuar. Y listo. Tenemos aquí nuestro pago de Paypal. Ahora, si no sabes cómo asociar tu tarjeta a Paypal, ahí arriba te está apareciendo un video. Ve a verlo. Ahí te enseño cómo asociar tu tarjeta. Damos pantalla de compra. Damos realizar compra. Ya automáticamente empieza la compra. Y listo. Así de fácil. Damos atrás. Y ahí están los beneficios. Nuestra skin. Mochila. Pico. Papel. Mochila retro. Joder, ¿esto era nuevo? Ok. Y las mil monedas, por supuesto, por el club. Reclamar. Y aquí automáticamente ahora el pase de batalla. Y sí, como ven, nos dan de esta temporada. Nivel 1 nos dan a la gente Jones. Reclamar. Y ya está. Tenemos el club. Y tenemos el pase de batalla hecho. Vamos al pase de batalla. ¿Y qué tenemos? A ver. Nivel 4. 100 monedas. Vamos a estar resaltando las monedas, bailes y las skins. Ok. Nivel 7. Un gesto. A ver. Barrido y cuenta nueva. Bueno. Un gesto simple. Nivel 12. 200 monedas acumuladas. Nivel 15. Tenemos a Lara Croft. Excelente. Nivel 18. Un gesto. Transversal, ¿eh? Ojo que es transversal. Excelente. Nivel 19. Llevamos 300 monedas. Un ala delta. Que tengas o no tengas el pase, pues te la van a dar como ven, gratis. Nivel 22. Otro estilo de Lara Croft. Nivel 27. Llevamos aquí 400 monedas. Nivel 29. Tarana. Otro atuendo nuevo. Nivel 32. Un gesto. Maestro de la baraja. Ok. Ok. Está bonito. Está bonito. Nivel 35. 500 monedas. Nivel 37. Otro estilo de Tarana. Pasamos. Nivel 41. Vamos a 600 monedas. Nivel 47. 700 monedas. Nivel 50. Aquí. Un skin. Raz. Perfecto. Y nuevamente tenemos aquí ítems que solamente se van a desbloquear con una misión, como ven. Esta mochila. Al completarse esta misión. Nivel 52. Ahora vamos. 800 monedas. Nivel 53. Otro gesto. Nube flotante. Gesto legendario, ¿eh? Nivel 58. 900 monedas ahora. Eh, miren aquí este planeador. Del pollo. El famoso pollo. Nivel 61. Comandante. Nivel 62. Otro gesto. Cat Boxing. Nuevo pico. Nivel 68. 1000 monedas hasta ahora. Nivel 69. Otro estilo. 72. Un planeador. Uh, este me gusta, ¿eh? Este me gusta. Nivel 73. 1100 monedas. Nivel 77. Raven Renacimiento. Genial el pico también, ¿eh? Nivel 79. 1200 monedas. Nivel 82. La mochila. Se parece a la de la Galaxy, ¿eh? Nivel 83. Nuevo gesto. Una llama. Oh, ok. Nivel 84. 1300 monedas. Nivel 85. Otro estilo de Raven. Aquí. 89. Un planeador. Nivel 92. Vamos ahora. 1400 monedas. Mochila gratis para todos. Perfecto. 96. Nuevo pico. 99. 1500 monedas entonces. Nivel 100. Asesina de la aguja. Y también en el nivel 100. Se desbloquea este gesto incorporado. Ahí está. Pasamos. Y vamos a ir desbloqueando aquí con ciertas misiones. Gesto. Buff portátil. Ok. Y aquí nos aparece que es lo que tenemos que hacer. Completar misiones épicas 24. Aquí más estilos de Lara. Es un estilo animado, ¿eh? Fíjense. Es un estilo de Lara sin HD. Perfecto. Vámonos aquí con Tarana. Co-comandante. Rachel. Y aquí todavía no podemos saberlo. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo el pase de batalla. Y recuerden que les conviene unirse al club. Reciben sus mil monedas. Reciben el pase de batalla. Reciben su skin. Y reciben la próxima skin de abril. Y si no sabes comprar dólares vía online en Perú. Ahí te está apareciendo un video. Ve a verlo. Y bueno, amigos. Conmigo hasta un próximo video. Bye, bye. Bye.